Luego de que la semana 6 del año se reportara con los registros más bajos de COVID-19, el Consejo de Salud en el Estado autorizó ampliar el horario de cierre hasta las 12 de la noche y el aforo del 30 ahora será en un 50%. Esto será para los comercios que continúan operando, como los restaurantes, centros comerciales, mercados rodantes, mercado de abastos, supermercados, centros de exposiciones, clubes deportivos, entre otros. Esta semana reporta ya cuatro indicadores en color verde, entre los que destacan el promedio de pruebas diarias, que pasó de 1.335 a 1.230. Este es el resumen de los indicadores del semáforo, uno en color amarillo, dos en color naranja, tres en color rojo y cuatro en color verde. El secretario de Salud Manuel de la Ocavazos aseguró que esta mejora en el semáforo epidemiológico se debe a las restricciones en movilidad los domingos. Si bien ha mejorado, todavía no estamos en las condiciones sanitarias adecuadas para hacer una reapertura de todo, para ampliar la apertura de los domingos. La semana 6 abarcó del 7 al 13 de febrero con un promedio de casos COVID de 715. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjaraz, Fernanda López, Noticias 28.